En la anterior crítica de cine hablamos de la película El seductor la cual obtuvo una calificación de 7.9 como leirá la película de esta ocasión Mundo no confundir el nombre latino para esta película con la familia monster de la serie No tiene mucho que ver pero bueno que tal estuvo vamos a comenzar Crítica de cine Que bueno gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World Y en esta ocasión hablaremos de la familia monster Deja de ser tan asustadizo No molestes a tu hermano Creo que quieras que te despida No es tu día cariño Tú lo has dicho Hablas con Drácula Quiero que transformes a esta mujer Dirigida por Holger Tapp Es una película colaboración Alemania Gran Bretaña De comedia y basada en el libro Una familia feliz de David Zephyr La historia nos presenta a la familia Wishbone Conformada por la mamá que es un desastre El papá que nunca está en casa por culpa del trabajo y su jefe explotador La hermana mayor que se siente fea pero está enamorada de un chico de la escuela Y el hermano menor todo un cerebrito, nerd, geek Cada uno de ellos es infeliz La película se centra en Emma, la mamá Ella quiere que su familia sea como antes Pero ahora sus hijos pelean Su hija la insulta Su esposo nunca está al pendiente Así que para pasar un momento en familia Ella los lleva a una fiesta de disfraces Pero ahí una bruja los hechiza Haciendo que sus disfraces se vuelvan parte de ellos Y que se conviertan en criaturas íconos del terror Como una vampireza, un Frankenstein, una momia y un niño lobo Cada uno con sus habilidades respectivas Así que la misión en la que se encaminan es para encontrar a esta bruja Y que los devuelva a su estado normal El responsable de esta situación es Drácula Un vampiro que vive solo junto a unos murciélagos Pero con la necesidad de un amor Esta familia pasa por diversas aventuras La primera parte es bastante dinámica y entretenida Nos presenta la situación de cada uno Lo que los hace no ser felices Y la transformación que sufren El problema viene cuando la serie de aventuras se atora Se alarga, se hace repetitiva Utiliza gases, eructos y golpes Para generar risas fáciles Así que puede llegar a aburrir en cierto momento Fuera de eso, la cinta tiene un buen mensaje sobre la unión familiar La comprensión, el apoyo y reconocer prioridades Con el doblaje latino se hizo un buen trabajo Dándoles voces adecuadas a los personajes Y manteniendo neutrales los diálogos Tal vez una palabra de insulto es un poco repetitiva Participan La animación tiene un buen nivel Para hacer una producción fuera de las casas de animación más reconocidas De pronto hay buenos momentos en este aspecto Con la ayuda de algunas luces y colores Probablemente hizo falta un poco más de atmósferas terroríficas Que fueran más con las transformaciones de los personajes O con lo que la cinta nos vende Pero el diseño de los personajes está bien Los murciélagos son bastante simpáticos Aunque no tienen mucho protagonismo Un detalle interesante está en la bruja A la que le ponen en su barbilla algunos pelos La música original está a cargo de Hendrick Schusser Por ahí hay un tema musical que interpreta a Drácula Que hubiera sido interesante que desarrollaran más esa faceta del personaje Entonces tenemos una película en general divertida Con personajes con los que probablemente algunas familias se identifiquen Con situaciones comunes que muchas personas viven Y con un buen mensaje sobre la familia Es una cinta agradable si soportas este tipo de chistes fáciles Y una cinta que aunque muy parecida Es una propuesta de un país diferente a Estados Unidos Me enrojaré Tengo pelos por todos lados ¿Papá? Soy una bruja horrible Tú escogiste ser miserable Familia Monster Y estamos viendo los comentarios que nos dejaron en el anterior video de película La cual fue el seductor Y los saludos en esta ocasión van para Billy Ya sabes que si quieres saludos los puedes dejar aquí abajo En las redes sociales en donde en todos lados me encuentras como Gandhi World Dale like a la página de Facebook Y sigue las dinámicas para llevarte pósters de películas Y boletos 2x1 para el cine Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte Darle like al video Pasarte por los canales en los cuales participo Deja un comentario Te recuerdo a las redes sociales Hasta el Twitter Hasta el Facebook En Instagram En todos lados me encuentras como Gandhi World Dejame un comentario Dime que te pareció a ti esta película Si ya la viste O que esperas de ella Si aún no la has visto También comparte tu calificación Para darnos una idea De que tanto le gusta al público Muchísimas gracias mundo Por acompañarme en este camino Y bueno ya con eso me despido Recuerda luchar por tus sueños Y siempre ser un mundo mejor Mi nombre es Gandhi Y esto fue Gandhi World Y ya sabes que con estos videos de película Tú puedes tener una referencia Al momento de decidir ver una Y que al final lo más importante Es que generes tu propia opinión Y que tú disfrutes la película Es que toxé tú Día que ounce de la película Y que te vuelva chier Uを Ve leta ¡Gracias!